Bueno, hoy tengo poco tiempo para grabar también, así que no vamos a analizar la carta BASI tendrán que fiarse de lo que les digo o entrar directamente en BASICALCULATOR.COM o sea, la carta que miramos allí todos los días, ¿no? y poner la fecha de hoy, el día 13 de febrero de 2024 hoy tenemos a una cabra o a una oveja, como ustedes prefieran, de fuego y todavía el NA JIN, es decir, la vibración del día va a ser también de agua, como ayer la cabra de fuego tiene mucha creatividad, tiene también habilidad para prosperar a través del esfuerzo y como una innata capacidad de liderazgo también tiene grandes ambiciones, pero también puede tener una tendencia como a gastar entre todas las cabras, la de fuego es como la más propensa a la melancolía y a la vez, pues también es la más sensible su temperamento puede ser bastante explosivo normalmente este temperamento es detonado, por así decirlo, por confusiones o incluso por críticas injustas en días que son influenciados por la cabra de fuego, como hoy pues se puede sentir una tensión muy palpable y es prudente que evitemos gastos innecesarios y situaciones pues que podrían llevarnos a conflictos como disputas o por el lugar en una fila o tonterías por el estilo, buscar un refugio tranquilo donde puedas enfocarte en tus proyectos más creativos porque podría como revelarse resultados inesperadamente positivos si hacemos esto en asuntos de amor, pues es mejor mantener las cosas que sean sencillas muy simples y claras para evitar malentendidos con tu pareja respetando pues siempre sus preferencias y rutinas este sería como el consejo sencillo del día cuando tenemos a una cabra de fuego presente pero el hexagrama que corresponde al día de hoy es el hexagrama 18 les dejé una foto de lo que nos cuenta el I Ching en el grupo de Telegram es esta de aquí arriba tenemos la montaña y debajo el viento es decir, la montaña está sobre el viento y el dictamen nos dice el trabajo en lo echado a perder tiene elevado éxito es propicio atravesar las grandes aguas antes del punto inicial, tres días después del punto inicial, tres días ¿qué nos está queriendo decir? el hexagrama 18 representa como la necesidad de corregir aquello que se ha descuidado o que se ha dejado deteriorar que se ha echado a perder vamos, como dice su nombre es como una advertencia de que si algo no se cuida adecuadamente puede descomponerse o dañarse al igual que puede ocurrir pues a los alimentos que se nos estropean si no se conservan correctamente nos sugiere que si que si hemos permitido que una situación se corrompa debido a la negligencia o a la inercia es hora de tomar medidas enérgicas para remediar no se trata simplemente de un pequeño ajuste sino de una reparación importante es decir es un momento en el que tenemos que mirar cómo arreglar las cosas hay una culpa asociada con permitir que las cosas lleguen a ese estado y por eso se requiere una acción decidida para limpiar todo ese desorden es un momento adecuado para tomar este tipo de acciones incluso si estas son acciones difíciles como podría ser pues cruzar las grandes aguas como menciona el I Ching metafóricamente hablando esto podría implicar pues enfrentar desafíos bastante considerables y nos dice algo interesante cuando menciona el punto inicial que dice antes del punto inicial tres días después del punto inicial tres días el punto inicial sería justo ese momento en el que se toma la decisión de actuar y se inician las acciones correctas nos dice que antes de actuar tengamos un momento de consideración de cómo están las cosas de tres días y luego nos recomienda lo mismo una vez ya hayamos actuado otros tres días más y esto es algo que en realidad me hizo explotar la cabeza hoy es el cuarto día del microciclo que empezamos el 10 de febrero con el inicio del año del dragón es un microciclo de 10 días si hoy nos tomamos tres días de reflexión sobre cómo reparar lo dañado es decir hoy recibimos el mensaje y empezamos a contar tres días desde mañana sería el 17 de febrero el punto inicial hoy es día 13 en ese día ya tendríamos que solucionar lo estropeado por así decirlo tirar lo que está podrido y luego del día 17 pues tendríamos otros tres días de reflexión que acabaría justo el 20 que es cuando da inicio otro microciclo si están en una situación complicada tomen estos días con mucho tacto estos que están por venir de hecho les voy a hacer un spoiler de lo que se viene hasta acabar este microciclo mañana día 14 tenemos un hexagrama que sugiere la disolución de los obstáculos y de las barreras es un día que es muy adecuado para resolver malentendidos y como restaurar la armonía las energías de ese día van como a favorecer la comunicación y también la reconciliación así que es un día donde podemos ver con más claridad lo que tenemos que hacer y nos será favorable para ya empezar a rodar en este sentido pero luego el día 15 de febrero nos aconseja cautela y adaptabilidad porque no va a ser el mejor día para resoluciones y el día 16 de febrero se nos presenta como un momento en el que las fuerzas productivas están como en declive no sería el más favorable para resolver problemas porque simboliza en realidad una falta de conexión y de entendimiento después del día inicial que es el día 17 tenemos que el día 18 nos encontramos que hay avances si el problema ha estado estancado el día 19 podría ser bueno para las resoluciones o soluciones que quieran se necesiten como más diplomacia un enfoque más suave y ya el 20 de febrero que es cuando iniciamos el nuevo microciclo el hexagrama que tendremos representa justamente el final de un ciclo y el comienzo de otro es brutal como encaja todo el 20 podría ser un día perfecto para reflexionar sobre las resoluciones y para prepararse para lo que sigue más que para tomar acciones que sean muy decisivas con lo cual es tal cual nos va marcando el lichín lo que nos está recomendando hoy quise contarles lo que se viene en estos próximos días para que lo tengan en cuenta mañana nos puede parecer como un día favorable para resolver ciertos asuntos especialmente los que involucren malos entendidos o desunión pero luego van a venir dos días seguidos no tan favorables además en el día que nos tocaría ese punto inicial que nos comentaba el hexagrama de hoy según el calendario Tong Shu ese día va a ser muy buen día para asumir una nueva actitud fíjense pero hoy estamos en una fase de decaimiento nos vamos a dar cuenta de que existen como unos bloques de montaña que impiden que esa brisa fluya libremente y qué pasa si no circula el aire pues que el ambiente se enrarece que empieza a oler mal que incluso se convierte en tóxico por eso es que simboliza la decadencia la ruina el caos la corrupción el engaño todo esto significa que puedes estar en una situación complicada en tiempos confusos y en definitiva en una mala situación porque bueno puedes sentir hasta que tus habilidades se ven como obstaculizadas problemas dificultades complicaciones que pueden estar alrededor tuyo incluso como en el círculo de la familia también pueden haber estos problemas y confusión y según el y ching incluso pues podría haber una posibilidad de una enfermedad latente o un enredo de amor que sea ilícito ya sea en tu vida o en la vida de una persona cercana a ti es como una cosa podrida que se echó a perder que puede estar en el área de tus temas interpersonales o emocionales también puede existir la posibilidad de un embarazo que no sea deseado y esto pues podría complicar todavía más la situación entonces teniendo todo esto en cuenta lo que vamos a hacer es poner todos nuestros esfuerzos en la reparación de la situación a través de la eliminación de los elementos que no son saludables para nosotros o que sean perjudiciales eso es lo que vamos a hacer en el día inicial dentro de tres días de lo contrario el resultado va a ser el fracaso y eliminando esa cosa podrida vamos a estar mejor es decir hay que eliminar lo que se echó a perder pero hay que hacerlo con decisión pero también con prudencia porque habrá una fuerte tendencia hacia los actos más bien excéntricos que sólo podrían empeorar esa situación hay que mantener esta tendencia en jaque porque la acción decisiva de reparar eso que se pudrió que se ha podrido no es lo mismo que la agresión histérica así que calma planeemos bien las cosas hagámoslo lo mejor posible sabiendo que este microciclo está ya por acabar y que si hacemos las cosas bien pues todo se solucionará de la mejor manera posible primero entendiendo las causas del problema y luego actuando con toda esa precaución necesaria para evitar más daños o un retroceso les preparé un pdf que les voy a compartir en el grupo de telegram para que puedan trabajar día por día hasta el inicio de ese nuevo ciclo que será el día 20 como les dije y esta práctica de final de ciclo les va a ofrecer en realidad una oportunidad muy buena para un desarrollo integral vamos a estar tocando aspectos como el autoconocimiento las relaciones la adaptabilidad la creatividad también la atención plena y al final de estos días de toda esta práctica que vamos a estar haciendo podrías encontrarte como mucho más alineado con tus valores más conectado con tu comunidad también y mejor equipado para para enfrentar desafíos de la vida de una manera mucho más equilibrada y sobre todo consciente yo creo que les va a ser bastante útil simplemente se descargan el pdf que verán junto a la información de este vídeo de hoy el pdf se llama microciclo de mediados de febrero por si lo quieren buscar dentro del grupo de telegram y por cierto el hecho de que les deje este documento de práctica no significa que no vayamos a mirar los días que están por venir al contrario los veremos día por día y así también tendrán un entendimiento como mucho más integrado y como siempre les dejaré en el grupo de telegram pues los alimentos correctores del día según la medicina tradicional china y las gemas interesantes para hoy también compartan este vídeo porque será muy útil para todas las personas dejen un comentario y no se olviden de suscribirse al canal nos vemos mañana chao no se olviden de suscribirse al canal no se olviden de suscribirse al canal